La ayuda iba en camino, pero... En la casa del señor Barriga, luego de los fuertes disparos en el monte de piedad, los niños se despertaron y salieron de sus cuartos, todos muy asustados. Godínez les dijo que don Ramón y el señor Barriga no estaban. Pati y Popis, muy preocupadas, preguntaron, ¿dónde están y ahora qué haremos? La chilindrina, también muy preocupada, se armó de valentía y les dijo, cálmense, seguro fueron por ayuda, ya regresarán. Eso los tranquilizó y decidieron esperar. En la clínica del hospital El doctor Chapatín y su enfermera estaban esperando la ayuda. El monte de piedad El señor Calvillo, don Barriga y don Ramón ya estaban preparados para lo peor. El clínica del hospital Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.